Vean, por aquí tenemos el 4-pack exclusivo de San Diego Comic Con, las tortugas Y aquí por aquí también las tienen sueltas Señores ya entramos a lo que van diciendo la, a este Toshio que estábamos mirando por aquí Como pueden notar lo primero que tenemos aquí enfrente de nosotros viene siendo estos Elite Trainer Boxes Discarded Envited 151 Como pueden notar aquí tenemos lo que viene siendo las Trainer Boxes Aquí por este otro lado tenemos el Binder Collection Este te viene con 4 packs y te viene con el folder que está por detrás para poner las tarjetas Y aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo el Poster Collection Ahí están $20, te viene con las 3 Promo Cards Ahí está Bulbasaur, Charmando y Squirtle Y por detrás te viene con los 3 packs y te viene con un Poster No se mira por aquí Pero ahí lo voy a poner en la pantalla para que miren de lo que les estoy hablando Hasta el momento eso es lo único que tienen de esta nueva expansión de 1.51 Y por aquí tenemos también lo que viene siendo nuevo este año El Trick or Trade Booster Bundle Las tarjetas son para que el tiempo de Halloween se las puedas dar a los niños que van a pedir dulces Y aquí vienen 50 mini packets De hecho te vienen 3 tarjetas Una holográfica en esas 3 y las 2 regulares Como pueden notar están en $22 Y aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo Obsidian Flames En $50 como pueden notar Y aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo los Booster Bundles Los Booster Packs Esos te vienen Si no estoy equivocado Te vienen 6 paquetes Y el precio de este son de $20 También viene siendo una de las nuevas expansiones Obsidian Flames Y aquí por lo que está por estos lados son los puros paquetes Cada paquete está en $4 Como pueden notar Lo que viene siendo la Booster Box Está en $140 Y así es como lucen Disculpen la cámara En $140 Estos por la mayoría de veces lo he visto más barato en otros lugares Por $110, $120 Y ya por aquí abajo tenemos las tarjetas Que son caras para ellos Como pueden notar tenemos ahí un Electabuzz en $15 Un Joltion en $40 Tenemos aquí ya tarjetas graduadas Tenemos un Heterband en $25 Tenemos ahí al Bellsprout en $25 Y por este otro lado tenemos al Mew de VMAX Está graduado en $19 En $200 Como pueden ver tenemos más tarjetas Que tiene esta tienda Como pueden ver aquí tenemos los Crush Dummies Tenemos dos Este está en $40 en Blister Y aquí por este otro lado tenemos que viene siendo el Niño Este igual está en $40 Viene siendo de la marca Tycho Y así es como viene luciendo Lo que viene siendo atrás De hecho está abierto como pueden notarlo No parece que fuimos nosotros Y aquí por este otro lado tenemos Lo regular que puedes encontrar en la Target O en la Walmart Están a $15 cada uno Y estas piezas de Star Wars Que parecen prototipos Así no se les mira el precio Pero estos si están bastante chidos Estos me gustan bastante Y como pueden notar aquí está la chacharita La chacharita nunca puede faltar En los Toy Shows Tenemos algo de Spider-Man Imagino que algo de Ninja Turtles Tenemos a Batman por este otro lado Y tenemos aquí lo que viene siendo El Incredible Hulk Y por aquí tenemos lo que viene siendo Las Tortugas Como pueden chequear Realmente están encueradas Sin armas Aquí está un Rafael Otro Rafael Un Leo Y creo que este motito Que está por aquí viene siendo $5 como pueden escuchar Por las Tortugas Este viene siendo De Toxic Crusaders La motito Tenemos aquí el Stingray La verdad que les parece No está nada más $5 por cada Tortuga Y este es el que viene El Talking Turtle Y por aquí tenemos estos Dioramas Como pueden chequear Tenemos ahí un Forklift Realmente ya con Detallado Con un Wash Y por aquí tenemos estas paletas Que están por aquí Por atrás tenemos los que vienen siendo Las piezas de Super Mario El Charon del Mario Ahí tenemos a uno por ahí Y chequense en estas piezas Que están por aquí Ya sean Para sus dioramas Así es como vienen luciendo Así es como vienen luciendo Y las tapaderas Para los suers Así es como lucen Y por este otro lado tenemos lo que viene siendo una silla de ruedas Así que nada mal Estos dioramas Siempre están bastante bien hechos Y sirven bastante para darle un extra A tu colección Y aquí por este otro lado tenemos lo que viene siendo Este Dracula Preview Exclusive Item Como pueden notar Y para todos los amantes del terror Aquí está Michael Myers Que viene con la calabacita Está completamente en Blister Aquí por este otro lado tenemos piezas De The Fiend De los WWE Ultimates Y por aquí tenemos lo que viene siendo A Voltron Señores Como pueden mirarlo Este no se le mira el precio Así es como luce Y por este otro lado tenemos lo que viene siendo La exclusiva de San Diego Comic Con El Mohamed Ali De Referee Y El Boxeador Y como voy a checar aquí tenemos El booth de Nuestro amigo Coyote Como pueden notar Vamos a ver las piezas que tiene Aquí en este día de hoy Como pueden notar Vamos a empezar con lo de Ninja Turtles Tenemos una camisa de Ninja Turtles Tenemos esta camisa de lo que viene siendo Angry Video Games Y por debajo de esta tenemos las Comics de Vampirella Vintage Este viene siendo el número uno Tenemos De hecho creo que todas son de De este personaje Como pueden notar Esta en 4 dólares Y tenemos aquí a Vampirella En Space Este esta en 5 Y por la gente que le gusta Lo que viene siendo El Dark Horse Heroes Que tenemos esta No tiene precio Y mas por aca tenemos lo que viene siendo Madonna vs Maryland Oh really? Monsters Hunters Este esta en 5 Y tenemos lo que viene siendo A Dead World Y lo que viene siendo A Lady Gaga Oh really? Estan las cochinotas señores Como pueden notar Para este Pachaki Verdad? Para Javier Mira Que ovole Ahí esta Estas son las prohibidas señores Como pueden notar Para los adultos Para todos señores Para los cochinotes Para Jerry Para Jerry Para que se aviente Una noche Placentera Y por aqui tenemos Lo que viene siendo El Bootleg mexicano Tenemos a Ash Y a Brock Un Mewtwo Y el Pokemon del medio No se como se llama Pero asi es como viene siendo El paquete Y por aqui tenemos Algo de lo que viene siendo He-Man Y unas piezas de Lo que viene siendo Marvel Legends Como pueden notar Como pueden notar Y ya para terminar Tenemos estas piecitas Que estan aqui Para todas las niñas Que coleccionan O les gusta este mundo De Disney Y por ultimo Y por ultimo Chequense en esta Cuellita Que esta por atras En el First Edition Comic book De Pikachu Como pueden notar Asi es como lucía No tiene precio Y viene siendo de la marca De Viz Comics Pero asi viene luciendo La portada Primera de la coleccion De Comics De Pokemon Y por los amantes Tortugarios Chequense en Estas piezas Que estan por aqui Tenemos lo que viene siendo El Foot Ninja De Playmates Estas salieron Como en los años 2000 Inicios del 2000 Si no me equivoco 2006 De hecho Tienen toda la coleccion Como pueden notarla Ahi Hay bastantes Personajes Ahi tenemos Al buen Mikey Con su moto Y este es lo que viene siendo Al Mike Versus El General Serpent En 60 Dólares Mas por aca Tenemos lo que viene siendo Ya piezas de DC Comics Tenemos al Scarecrow En 20 Dólares Por aqui tenemos El Batman En 30 Y por ultimo Tenemos lo que viene siendo El Robin Igual En 30 Dolaritos Por aqui tenemos A nuestro amigo De MJ Toys And Collectibles Como pueden notar Ahi lo tenemos Alla atras Estamos a dar un recorrido A su booth Esta es la primera vez Que miro Estos personajes De Doug Quien recuerda Mirar Esta caricatura Como pueden mirar Aqui tenemos A Doug Tenemos este Que viene siendo El mas Rarito En poder Conseguirlo Asi es como Son de peluche Lo unico duro Que tiene Viene siendo La cabeza De esos tres Este viene siendo El mas trabajoso De poder conseguir Deja lo acomodo bien Y por aqui Y chéquense Y chéquense Estos super fly Quien recuerda Estos personajes Los tiene Por 15 dólares La verdad Que nada mal Como pueden notar Tiene dos Con sus Dinosarios Ya que muchas De las veces Estos dinosaurios Son los Trabajosos De poder conseguir Y como pueden notar Asi es como Lucen ya Sueltos Este viene siendo El anaranjado Y por aqui Tenemos Lo que viene siendo Ya Piezas de Star Wars De Star Wars Perdón De Transformers Y lo que viene siendo Toy Biz Para todos Sus amantes De Toy Biz Por aqui También pueden encontrar Lo que viene siendo Los Ninja Turtles Undercover Tiene los 4 Y tambien Los que viene siendo Ghostbusters Aquí esta el Stance En 15 dólares De hecho Tiene 6 De este personato Próximamente De la lucha libre Americana Tenemos aqui Al Andrew the Giant En 30 dólares Estos vienen siendo Los primeritos De los 90 80 Que salieron Aqui esta el Macho Man En 20 dólares Por cierto Estos Figuras Siempre son Las mas caras Aqui tenemos El Ultimate Warrior En 20 Tenemos lo que viene siendo El Brutus The Berber En 15 dólares Como pueden notar Vienen con sus tarjetas Atras Y este que viene siendo Lo nuevo Lo mas nuevo De TCG Lorcanna The First Chapter Este viene siendo Un Stargear Deck Como pueden notar Los precios De esas tarjetas Tambien estan subiendo Bastante Ya que Luchador 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 Spider-Man Perdón Este Sharpe Lo voy a bajar Unos mangos Verga Muy rico Deja de estarte robando Los mangos Cara de verga Verga Es Peter No No Pues tuyo Exacto Seguiría siendo Mio Aunque tu lo tuvieras Dentro Verga Es Peter No Pues eso No me la sabia Pero aqui estamos Pues Disculpame Antemano Una disculpa Vale pues Verga Vamos Pris Rele Es Peter Man Eee Chistado Maños De la verga Bullet De los superheroes Como pueden notar Creo que Son de los que Se aventaban Que venia Con los Parachutes Asi es como viene Luciendo el Spiderman Y ya por aqui Tenemos tambien Lo que viene siendo El Hulk Viene con su camisa Con sus pantalones De hecho Este Hulk Por la mayoria de veces La camisa siempre Es la que se le pierde Esta bastante chido Este plástico Soplado El cuerpo Y La cabeza Viene siendo De Hula Suave Chequense Por aqui Tenemos El 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 Exclusivo De San Diego Comic Con Las tortugas Y aqui Por aqui Tambien Las tienen Sueltas Como pueden Chequear Aqui esta El Donnie Asi es como Luce Estas piezas No vienen Con Armas Aqui Esta El Y Pero Los Simpsons Aqui Tenemos Este Personaje Que es uno De los Mas Raritos Que andan En esta Línea No recuerdo Como se llama El doctor Pero ahi Lo tenemos Igual Que este Personaje Que esta Por aqui Viene Con su Mochila Su Pistola Y Chequense Estas Piezas O Stickers De lo Que viene Siendo De la WWE Que se Quedan Vintage Pero no Como pueden Notar Nomas Tienen La WW Ya Que Los Vintage Tienen Que Tener La WWF Y Por Aqui Tenemos Algo Nuevo De Las Tortugas Tenemos A Leo Y Donnie Y Acá Tenemos Lo Que Viene Siendo A Raph Y Mike Y Por Aqui Tenemos Lo Que Viene Siendo Mi Amigo De Dork Nerd Collectibles Como pueden Checar Tiene Bastante Piezas Tiene Piezas De DC Como pueden Notar Tenemos Aqui Este Personaje También Viene Vende Figuras Perdón De Lo Que Viene De Transformers Marvel Edges Tambien No Puede Faltar Tenemos Aquí Al Falcon Igual Lo Están Bastante Codiciados Aquí Tenemos Uno De Los Monstruos De Los Pararangers Aquí Tenemos A Zack Tenemos A Pink Ranger Y Los SH Figures Tenemos Lo Que Viene Siendo Tommy Tenemos Al Red Ranger Por Este Otro Lado Y Por Último Tenemos Lo Que Viene Siendo El Black Ranger Siendo Gracias por ver el video.